de la noche. Celebrando la Feria Patronal de Guajiquiro La Paz dos mil veintitrés. Este viernes veinte de enero, ocho de la noche. En tremendo fiestón bailable se presenta la Internacional Ultra Music Electro Honduras. Y el sábado veintiuno de enero, ocho de la noche. Mano a mano con New Combo setenta y cinco. Y gran fiesta bailable el domingo veintidós de enero, siete de la noche. Con su espectacular show de luces rascacielo, pantallas gigantes LED, cielo de Madrid, y toda la potencia. No te lo pierdas, estará sensacional.